¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, bienvenidos a Coleccionista Minos. Hoy tengo para ti, en exclusiva, la nueva colección Skibi Toilet Gold, el juego de cartas que ha lanzado la editorial peruana Wow Stickers. Si quieres comprar esta colección, puedes ir a los puestos de kioscos, a librerías y también a través de la página de Facebook de Wow Stickers. Ya te he mencionado eso. Esta colección realmente está hermosa y además viene con este coleccionador que además está troquelado. Así es, hoy te voy a mostrar esto. Pero primero tengo que decirte que si tú quieres comprar esta colección, anda a un puesto de periódico, a un kiosco, a una librería en donde veas este afiche. Colección de oro, Card Game Skibi Toilet Gold. Vamos a tener muñecos metalizados, muñecos muy bonitos que ya te he mostrado antes en la colección previa que sacó precisamente Wow Stickers. Que incluso ahora vienen con dos sobres de regalo adicional, el volumen 2. ¿Este llegaría a ser como el volumen 3? Sí, posiblemente sí. Las tarjetas ahora tienen borde dorado. Una tarjeta especial por cada sobrecito. ¿Cuánto te cuesta cada sobrecito Gold? Un sol. Contiene 7 elementos de esta colección de lujo de Skibi Toilet. ¿Qué cosa vas a ganar? Pósters. Pósters. Sí, tengo aquí por ejemplo un póster que te puedo mostrar de esta enorme colección dorada. Ahí está. Skibi Toilet Gold. Estos son los pósters especiales que vas a poder canjear obviamente con los vales premiados. ¿Qué más tenemos? Fotopostales. Oye, los fotopostales están bonitas. Mira, me han enviado esto para poder mostrárselos. Las fotopostales son estas. Obviamente que esto lo puedes canjear solamente con los vales premiados. Si tú tienes un vale premiado vas a poder canjear esta bonita colección. Miren, ahí está el titán. Speakerman. ¿Ok? Entonces ahí tenemos estas son las postales que en la parte posterior puedes escribir algún mensaje para tu amigo, tu amiga o algún familiar. Ahora que se acerca Navidad podría servir. Bien. Hay algo adicional que tengo que mostrarles que es el coleccionador troquelado. Esto es la primera vez que veo un coleccionador troquelado. ¿Cuánto te cuesta? Un sol. ¿Pero qué quizá viene en esto? Viene un box coleccionador para tus tarjetas, un armable y un coleccionador de armables. Esto te cuesta un sol nada más. Un sol no me parece caro, me parece que está bien barato. Pero ya depende de ustedes chicos. Yo simplemente cumplo con mostrarles y que ustedes vean la calidad de este producto. Miren, este es el nuevo troquelado de la versión Gold de Skibit y Toilet de WoW Stickers. ¿Qué cosa es un troquelado? Ya saben que se puede desglosar. Eso es un troquelado. Un armadito también le llaman. Y se puede sacar de esta manera. Listo. Lo quitamos y este es el personaje que vas a coleccionar. ¿Dónde lo vas a pegar? En tu coleccionador troquelado. Fíjate que han hecho un trabajo muy bonito, especial, para esta colección. ¿Cuántos son en total? A ver, según esto yo veo que son 170 nuevos modelos de tarjetas y son 20 troquelados. Los 20 troquelados los vas a poder pegar de esta manera. Aquí vas a poder pegar los troquelados. Por ejemplo, este es el número 20, el último. Lo vamos a pegar aquí y pulsamos de esta manera. ¿Correcto? Este es el coleccionador de armaditos. Son 20 armaditos que, como podrás ver, tienen la forma de edificio. Increíble. Interesante esta colección de WoW Stickers. Bien, chicos. Sin más preámbulos, vamos a la apertura de sobres. Porque eso es lo que tú has venido a ver. ¿Quieres ver los muñecos? Y obviamente también quieres esta colección. Si te gustaría que puedas sortear uno de estos paquetes especiales de 20 sobres, déjame tu comentario en Instagram. Voy a compartir una fotografía en Instagram para que de repente puedan ustedes comentar si es que quieren un sorteo especial. Etiqueten a WoW Stickers y si llegamos a 2,000 seguidores en Instagram, hago el sorteo de este paquetón especial. Muy bonito. 20 sobres. 20 sobres por cada paquete. Bien, entonces vamos a hacer con la ayuda de una cuchilla. Tengo mucho cuidado cuando utilicen una cuchilla, por favor. Y vamos a abrir el primer sobrecito que es gratis. Esto está incluido en tu paquete. ¿Cuánto te cuesta? Aproximadamente 20 soles. Yo supongo que hasta 17 soles lo vas a poder encontrar en Galería Tradiciones o algún punto de venta al por mayor. Bien, tenemos aquí el primer sobrecito. Esto te cuesta un sol, pero te va a llegar 7 elementos. A ver, vamos a ver si es cierto de los 7 elementos. Bien, tenemos entonces ya un... Uy, miren, ha mejorado un poquito el muñeco de esta versión. Ahora es dorado. Esto es dorado. Está bien bonito. Es un Speakerman, pero no es el Titán. Miren, las tarjetas ahora son de este tipo, doraditas. Qué hermoso brillo dorado. Genial. Y tenemos ahí las nuevas tarjetas de este volumen 3. Si se puede llamar de esta colección de Skiddy. Bien, también me toca un armadito. Y me ha tocado estas dos tarjetas con personajes de los Skiddy Toilets. Bien, vamos entonces a abrir esto. Y voy a abrir solamente ahora 10. 10 sobrecitos. Si quieres que abra más sobres, regálame 400 likes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Regálame 400 likes. Vamos a llegar rápido. Yo sé que sí. Skiddy Toilets está de moda. Y esta colección está realmente hermosa. 400 likes y hacemos apertura de más sobres. Otro sobrecito. Miren, ah, ya. La forma de diferenciar a los Skiddy de los... Eh... De los Cameraman es obviamente por el grosor. Este debe ser un Skiddy. Vamos a abrirlo. Bien. Voy a abrirlo para que ustedes puedan ver. La diferencia de los personajes. Ajá. Sí. Tú tengo razón. Este es un Skiddy también en modo plateado. Bueno, este es un doradito o un... Parece cobre, ¿no? Parece de un modelo cobre. Ahí está. Es un Skiddy. Y tenemos, miren, más tarjetas de los personajes en dorado. Los dorados están bien bonitos, ¿ah? ¿Para qué? Están bien bonitos. Si quieres pedirle esto a tu papi y que te dé esta colección, ya sabes, escribe a Wow Stickers. O anda a una librería o a un puesto de periódicos en donde veas este afiche. Esto es lo nuevo que ha sacado Wow Stickers para este ya prácticamente diciembre del año 2023. Empezamos con la apertura rápida. En 3, 2, 1 y va. Bien, chicos. Ya tenemos el último sobrecito de Skiddy Toilet Gold de Wow Stickers. 7 elementos en este sobrecito. Un sol cada sobre. Si lo compras en paquete, te va a salir mucho más barato. Que posiblemente te cueste hasta 17 soles. O posiblemente hasta 15, ¿no? Vamos a ver eso. Voy a ver precios reales más adelante. Miren esta colección. Este es un Skiddy infectado. Y tenemos aquí las tarjetas. Tarjeta dorada, muy bonita. Y las demás. Si llegan 7 elementos. Miren, un gato en Skiddy. En Toilet, ¿no? Tenemos ahí nuevamente más troquelados. Tenemos ahí más personajes. Y otro adicional. Chicos, estoy viendo que hay nuevos modelos de muñecos. Sí, nuevos modelos de muñecos. Y la verdad que es importante mostrarlos todos. Todos, todos, todos. A ver, en este video solamente te voy a mostrar 10, obviamente. Miren esto. Miren este muñeco nuevo que ha salido. Que también es un Toilet, pero con más artefactos. ¡Qué bonito! Esto es para que juegues con tus amigos. Está bueno. Tenemos aquí un Speakerman que ya te lo había mostrado. Tenemos aquí, bueno, otro que este ya es un clásico. Pero tienen ahora otro color. Son ahora especie de dorado con plateado. Miren, este es uno nuevo. Esto sí no había. Este es uno nuevo. Y como podrán ver, tiene cabeza de televisor un poquito más grande. Este es una cabeza de televisor un poquito más pequeño. Tenemos aquí este con cuello largo. Sí, que ya lo había mostrado también. Ya creo que ya es más similar. Y tenemos aquí dos iguales. Miren, me han tocado dos iguales. Además de este. Bien. Entonces, esos son los muñecos que han tocado. Y ahora vamos con las tarjetas. Terminamos obviamente con esto, chicos. Y espero de su apoyo, de verdad, para seguir haciendo más de estos videos. Creo que los videos anteriores han sido muy buenos. Han tenido éxito. Así que espero realmente que puedan apoyarme con estas colecciones. Y también espero de su apoyo en el tema de vistas de estos videos. Ya saben, estoy mostrando tecnología en alta gama. En la sección de coleccionista amino de tecnología. Te presento al Red Magic 8S Pro. Teléfono de última generación. Teléfono gamer. Que ya está disponible en el mercado peruano. Un teléfono que te está costando 3,900 soles. Pero que tiene modo gamer. Para poder mejorar tu experiencia al momento de jugar. Si quieres tener más información de este teléfono. Ya sabes qué hacer. Ingresa a los videos de coleccionista Minos de alta gama. Y si quieres apoyarme de alguna manera. Te voy a dejar aquí un código QR. Para si puedas apoyarme con YAPI. Cualquier apoyo. Igual voy a mandar mensaje. Me escriben ahí para poder mandarles un saludo especial. Miren la tarjeta dorada de Gordon. Esta es de Half Life. ¿Verdad? Perfecto. Entonces ahí te estoy mostrando las figuras troqueladas. Que la verdad que son bonitas. Las doradas están geniales. Muy bien. Muy bien hechas. Y esta es la colección de Skibiri Toilet. ¿Te gusta? ¿Quieres tenerla? Ya sabes qué hacer. Búscalo en los kioscos librerías. Y si quieres que haga el sorteo de una caja de esta colección dorada. Ya sabes qué hacer. Lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram. Si llegamos a 2.000 seguidores en Instagram. Hago el sorteo respectivo. Para Lima y provincias de Perú. Ustedes me apoyan. Y yo también hago sorteo de estas colecciones. En realidad muchas gracias por el apoyo chicos. Ojalá que podamos llegar en una semana. A esa pequeña meta de 2.000 seguidores. Ya tengo 1.100 seguidores en Instagram. Pero todavía falta un poquito para seguir avanzando con estos videos. Que a ustedes les gusta bastante. Miren el titán en dorado. Hermoso. Tenemos ahí entonces más tarjetas. Miren más escenas también. Más personajes dorados. Esta es una colección nueva. Que se suma a la anterior. Prácticamente es el volumen 3. De esta colección de Skibiri Toilet. Ahí está. Los Toilets. ¿Qué tenemos acá? Tenemos otra tarjeta. Ah, tienen ataque y defensa. Pero el ataque y defensa es relativo. Para mí no me parece tan importante el ataque y defensa. Pero igual, miren un fotopostal. Ya sabes cómo son las fotos postales. También hay un premio enorme. Que les voy a mostrar muy pronto. Porque voy a tratar de hacer un video especial de cómo se arma. Puedes tener una cabeza de Skibiri Toilet. Una cabeza por ejemplo de Cameraman. Lo vas a poder armar en tu casa. Eso es como Minos. Eso lo voy a mostrar muy pronto. Así que dale like. Sin miedo al éxito. 400 likes. Y hacemos otro video de este tipo. Hago más apertura. Y obviamente también más. Voy a mostrar más colecciones. Así que gracias por el apoyo. Y seguimos avanzando. Vamos aquí otra troquelada. Uy, miren esto. Si quieren ver el diseño de la tarjeta. Solamente pausa el video en el segundo exacto. Y puedes ver la tarjeta. Tengo una cámara especial. Para poder mostrarte la calidad de estas colecciones. Así que es por eso que también puedes ver todos los detalles. Incluso los nombres. Es el ataque. Así que ahí está chicos. Esa es la idea. Coleccionista Minos ha mejorado su calidad. Para poder ofrecerte el mejor contenido de coleccionables. Si quieres, si eres una empresa. Y quieres mostrar tu producto. Escríbeme a mi correo. Para poder darte las características de cómo se puede hacer la difusión de este tipo de coleccionables. Creo que ahora por Navidad hay muchos niños que van a querer coleccionables de Skiri y Toilet. Así que sería una buena oportunidad para tu negocio. Bien chicos. Hemos llegado a la parte final de este primer video. Muchas gracias. La verdad que me ha gustado este. Este está bonito. Es un nuevo muñeco. Que no lo había tenido antes. Tienen hasta como armas. Bien. Muy creativos. Wow Stickers para hacer esta colección. 400 likes. Y sigo mostrando más de esta colección. Gracias por todo chicos. Y nos vemos. Chau.